Ya casi cerca de la terminal de San Marcos La terminal del sur Que tiene buses que van para Oriente Aquí vamos llegando Hay toda la pasarela Allá arriba quedan los planes de rendero Allá está el mirador Esta zona es fresca Llega sin tener adicto El cambio de clima Allá los planes de rendero Allá arriba El mirador al cual han ido ustedes Está ahí arriba y se ve toda esta parte de aquí Toda esta zona La carretera Los carros que van Y vienen Hay algo de tráfico hoy Se ve movimiento De gente que ya viene a sus casas Después de una jornada albedura Después de una jornada albedura El aspecto de vacaciones De vacacionar Como se está celebrando la fecha de Halloween El día de las brujas El día de las brujas El día de las brujas El día de tu cumpleaños Aquí a la derecha está la terminalización Ahí está la terminalización Ahorita ya no puse y ya guardaron Pero creo que ya ha dado el último O va a salir, no sé El hermano lejano Vamos a ver como hayan El monumento a la paz El hermano lejano queda allá por De Montserrat El otro que se encuentra Y vamos a pasar el paso de Jaguar Quase yo como como que no como que no Ahora el número 2 Cuando me callan un lugar Por lo tanto Justo Espanyol Espanyol Escanyol Espanyol 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Ya en San Salvador, cerca del Estadio Cucatlán, del Árbol de la Paz. Aquí tenemos ese dibujo ahí, muy bonito. Esa obra de arte. Mira, trafico más pesado. Y el domingo y el domingo y tenemos un tráfico bien pesado. A pesar de que se han hecho bastantes carreteras, pero... pasos pasos, 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 pasos de mi puente y todo. El tráfico sigue igual. el tráfico siempre duro aquí en la ciudad capital mire que lleno pero como así nos gusta respirar el smoky de los carros de los cobricos por eso parecemos todos enfermos mire que llena su está terrible la trabajoncita pues si estamos en la ciudad ya aquí no es de verdad extrañar va a extrañarse de eso aquí estamos en la capital bueno para ser domingo ahí está ya la prima ya despertó jejeje estaba dormida un ratito espero les haya gustado este video y nos vemos en el próximo adiós hasta la próxima no 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 no